Que no iban a pedir visa para el viejo continente Nos anunció el presidente y a muchos les dio fue risa De lo que nos dijo Santos cada vez más lejos vemos Porque es que de eso tan bueno Seguro que no dan tanto que quitan la visa Ya voy Toño, no me hagas dar risa Ya voy Toño, pregunte y me avisa Ya voy Toño En vez de quitar la visa nos van a pedir más cosas Que las que pide una moza cuando uno se encarniza Si quiere viajar a España vaya pidiendo la visa Porque aquí muchas noticias son promesas de campaña Que si nos respetan Ya voy Toño Que sueltan la teta Ya voy Toño No hablen más carreta Ya voy Toño Ya voy Toño No hablen más carreta No hablen más carreta No hablen más carreta